Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Lleve en su pecho una herida, va con su alma destrozada y si hay un aniversario. Sí, y era el día en que le ponían pastel y velitas. Miguel Aceves le decían re feo. Bueno, había dos formas, la moderada que era a veces genia. Y la fuerte. No, la otra porque combinaba más. A veces mugía. Eso. Miguel Aceves mugía, le hacían la burla. Y era gringo. No era mexicano. O sea, ¿tenía nacionalidad de Estados Unidos? Sí, sí, sí. Aunque fue registrado en México, su familia se fue a Estados Unidos porque por allá andaba Pancho Villa. Cuando nació, pero luego más tarde hubo la amenaza de la guerra y mejor renunció a la ciudadanía estadounidense. Dijo ahí se ven. O sea, ¿mexicano? Sí. ¿Cuál es la problema? Escogió la mexicana. Sí. Se quedó con esa. Sí, en México y escogió la mexicana. Será México. No, no. Nació en Estados Unidos. Lo registraron en México. Nació en Estados Unidos y lo registraron también en México. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. Y luego la guerra le hizo renunciar a eso. Pues los llamaban al ejército. Era cuando las fotografías de te necesitamos o ¿cómo decía el tío Sam? I want you. ¿Qué te ponía así? Te quiero a ti. Pues a mí no, pero a los demás sí. Y ponía el dedote señalándolos. Y así estuvo trabajando en la Ford Motor Company. La hizo de todo porque fue muy difícil su infancia. Era una época difícil, yo creo, para todos, ¿no? Sí, eran tiempos cuando se arreglaban las cosas. Y cantando le dijeron, pues vete a concursar. Tú que andas cante y cante todo el día, a pesar de ser tartamudo. Sí, pero cantando no se le notaba. Pero en las películas sí. Bueno, hablaba despacito, pero no propiamente tartamudeaba. En las películas. En las películas sí se le nota como así. Fue abriéndose camino. Ganó un concurso. Tomó notoriedad. Hasta que vino a buscar chanza a la XCW. Donde dicen que se paraba todo el día afuera. Esperando que brincara una oportunidad. Temprano, ¿no? Y si brincó. Fernando Fernández. Lo mete un día que faltó alguien. Y vámonos, entonces, que empieza a triunfar. Que lo escuchan, que le ponen atención. Y empezó a grabar. Una tras otra. Hasta que uno, que era un genio. Rivera Conde, se llamaba. Sí. Que era el que grababa a todos. Era el, yo creo que tenía un oído magnífico. Porque al que señalaba, se lo llevaba y lo hacía triunfar. Y le dijo, oye tú, ¿por qué no grabas con mariachi? Entonces, ahí sí la pegó cuando, como decimos nosotros. Una vez que empezó a grabar con mariachi. Por ese final que le daba las frases. Que era muy característico. Todos tenían otro, otro estilo. Y él, él tiene lo que le llaman el falsete. Que le, lo caracteriza. Ya había cantantes con... Especializó en el huapango, ¿no? ¿Qué? Música de Tamaulipas. Azteca. Pues no, porque tiene otras. Mira, el pastor, por ejemplo, no es precisamente eso. Pero, pero a ver, si tengo. Carabina 3030, la embarcación, hay unos ojos. Una que fue un gran éxito. Oh, gran Dios. No, esa fue uno de sus éxitos más importantes. Claro, esa popularidad lo llevó al cine, que era donde terminaban todos los grandes. Y ahí se aventó más de 64 películas. Pero, además, hizo películas en España y en Argentina. Sí. A pesar de no ser muy destacado como actor. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me convencía. No. Salvo que sí lo identifica uno por su lunar. Mechón. Tiene un nombre eso, ¿no, Alejandro? No recuerdo, pero en su caso cualquiera que piensa en Miguel Aceves Mejía, inmediatamente te refiere a ese lunar de canas que podemos llamarle. Berrendos los llaman. Sí. Él, este, Azcárraga, Junior, este, también Tongolele, Berrendos. Sí. Nosotros tenemos un familiar que tiene eso. Un mechón blanco se le hizo desde chico, Héctor Gerardo. Y por eso le decíamos Tongolele. Tongolele. Sí, es que se les hace blanco un mechoncito. El pastor, la malagueña, que también fue un exitazo. La del rebozo blanco, vaya con Dios. El jinete, la noche y tú. El pescado nadador, la embarcación. Son algunos de sus éxitos. Incursionó en otros géneros como el tango. Falleció a los 90 años. Víctima de una neumonía en 2006. Con un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Hasta su entierro en el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Y sí, como vendedor de discos ahí, no tenía rival. Miguel Aceves Mejía. Cantante, actor mexicano de la época de la hora del cine mexicano. Nació un día como hoy, 13 de noviembre, pero de 1915. Dice el rey del falsete o el falsete de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!